Música Quiero decirles que morrales hay muchos, pero como los de Indumentaria Domi, ninguno. Te muestro, vos que ya llevas el arma, que podés portar y que te trasladas con el arma contigo. Fijate que hermoso este morral, chiquito, o trasladas caudales, no sé. Estás en la calle con arma. La parte de adelante tiene un hermoso bolsillito, bastante grande para poner celular, anteojos y demás. En esta parte, que tiene tanca, queda totalmente cerrada, podés poner todo lo que vos quieras. Tiene una buena profundidad y podés llevar lo que quieras. Fijate, esto está bien, bien anchito, bien gordito. A los costados tiene cierres para que vos en esta parte también puedas colocar cosas, de ambos lados. Y después, lo más importante es que, en este bolsillo de atrás que vos ponés en tu cuerpo, o sea, esto va pegado a tu cuerpo, tenés la posibilidad de tener un bolsillo que lleves o no arma, porque esto es indiferente. Tenés en esta parte tu pistolera. Si no tenés arma y querés usar esta riñonera, también la podés usar, se lo sacás y lo usás como a vos te guste. Este es un modelo. Esto tiene pronto saque porque tiene acá para tirar, o sea, vos abrís y rápidamente el cierre se abre y lo tenés a disposición. Es un hermoso morral para los que les gusta el camuflado, para tener en cuenta y pedírselo a tu negocio amigo. Si no te gusta el camuflado, bueno, sos más serio, querés el negro. Bueno, acá tenés otro modelo muy bonito. Fíjate que tiene uno, dos y tres lugares para guardar cosas. ¿Y dónde está lo que buscamos? Acá adentro, fíjate. Acá tenés la pistolera. Vale decir que cualquiera de estos modelos, seas o no persona que tenga aportación de arma, puedes usarlo. Esta la podés llevar de acá, la podés colgar, o sea, son muy, muy, muy cómodas. Así que para todos los gustos, para los que les gusta el camuflado y para las que son más serias. Bueno, voy a cerrar este bloque con mi hermosa remera Domi en el corazón, mis Islas Malvinas. Y el homenaje de Indumentarias Domi en este mes de abril, para los veteranos de Balvinas, solamente decirles gracias. Gracias.